Música Nos han pasado seis meses de amor, de dicha y ternura Hemos aprendido a amarnos, a gozar y a respetarnos Nos han pasado seis meses, donde el amor ha vencido Donde el perdón ha existido, nos hemos dado con un crecer Son seis meses de locura, son seis meses de frescura Donde el amor tuvo cura, donde el amor tuvo altura Amándonos día a día, aumentó nuestra alegría Queriendonos noche a noche, con amores de derroche Soñando con algo nuevo, algo que nos lleve al cielo Nos pasaron ya seis meses, y el amor crece, que crece Amén 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 Son seis meses de locura, son seis meses de frescura, donde el amor tuvo cura, donde el amor tuvo altura. Amándonos día a día, aumentó nuestra alegría, queriéndonos noche a noche, con amores de berroche. Amándonos día a día, soñando con algo nuevo, algo que nos lleve al cielo, nos pasaron ya seis meses, y el amor crece, que crece. Son seis meses de locura, son seis meses de frescura, donde el amor tuvo cura, donde el amor tuvo altura, son seis meses de locura.